¡Vamos! A ver qué tal en recta el car Vale, vale Uff, le iba a tirar ahí el coche muy mal, ¿eh? Vaya, tío ¡Joder! No me ve, no me ve Venga, va ¡Dios! Pedazo de piedra me ha dado en toda la visera ¡Es que corre, 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 corre! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡No me ve, no! ¡Va! 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 Tío, tío, estoy empujando a todo el mundo Vale, ahora sí, ¿eh? ¡Va! ¡Va! Tío Aquí intentas adelantar a alguien Y acabas tú fuera Madre de Dios Buah, 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 buah Buah, buah Buah, buah Vale, va Ojo, el podio no está tan lejos Ojo, el podio no está tan lejos Vale, este... PUSH, PUSH, PUSH No... 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 No...